Toda la noche lo he pasado mirándote Y ya no sé qué hacer, ni cómo hacer Te juro que no aguanto con las ganas, bebé De besarte, acariciarte Pegarme un poquito y decirte al oído Baila conmigo, yo sé que bailas Dale, mueve la cintura, toda la noche baila Baila conmigo, yo sé que bailas Dale, mueve la cintura, toda la noche baila Ella conmigo ahora mueve la cintura Mientras se pega siento ya la calentura Esta mujer me está llenando de locura Todo su cuerpo está lleno de dulzura Y de ti solo quiero probar tu piel Estar a tu lado y junto a ver el amanecer Baila conmigo, yo sé que bailas Dale, mueve la cintura, toda la noche baila Baila conmigo, yo sé que bailas Dale, mueve la cintura, toda la noche baila Y esta noche mami yo te voy a complacer Te voy a enloquecer Toda esta noche yo te haré mi mujer Y aunque no quieras Yo voy a mí Toda la noche mami estoy puesto pa' ti Toda la noche lo he pasado mirándote Y ya no sé qué hacer Ni cómo hacer Te juro que no aguanto con la gana, bebé De besarte Acariciarte Pegarme un poquito Y decirte al oído Que si quieres bailar Toda la noche te voy a hacer sudar Hasta el amanecer nos vamos a emborrachar Tranquila, baby, que contigo me voy a quedar Y si quieres, baby, estoy para ti Pero te pido, pégate un poquito Baila conmigo Yo sé que bailas Dale, mueve la cintura, toda la noche baila Baila conmigo Yo sé que bailas Dale, mueve la cintura, toda la noche baila Larutropi Otro estilo de música Controlando el movimiento De la fucking music Dímelo R Larutropi Baby Baila conmigo